Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos remite hasta Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres, dice Juan. Y es que a veces tenemos agendas apretadas o rutinas ajetreadas. A ver, el estrés no nos deja darnos cuenta de cuán presos estamos de ciertas y determinadas cosas. Entre ellas, esto de no descansar y no hacerle caso a los mandamientos del Señor. La verdadera prisión no es la que nos limita el espacio, como las cárceles humanas. No, no. Tampoco es la que nos limita los horarios o compromisos o los afanes diarios. No, hay cadenas mucho más fuertes que pueden estar aprisionando tu alma, tu mente y hasta tu carácter. Porque te cautivan y te atrapan y ni siquiera te das cuenta que estás preso. Es decir, alguna vez tú te has dado cuenta o has intentado abandonar algún mal hábito o algún vicio, como la mentira, el robo, el egoísmo, el adulterio, las drogas, el alcohol. Te has dado cuenta de que no es fácil hacerlo solo. Te has sentido condicionado a hacer cosas que no te gustaría hacer porque, por ejemplo, la hace el resto de tus amigos y a veces cuando no las haces hasta te sientes avergonzado. Pues bueno, la Biblia nos dice que todo ser humano es prisionero del pecado. O sea, que no te sientas como un ente extraño. No creas que la manipulación de tus amigos, de tus vecinos está solamente en contra tuya. No, nos pasa a todos. Y por más que intentes deshacerte de todo esto con tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. Solamente en Jesús, en Cristo, vas a conseguir la fuerza para romper las cadenas que te atan. Y sí, y solo sí, estás de acuerdo con volver a Él arrepentido, con ganas de cambiar y con fe para seguir lo que Él te pide. Así que cuando Él nos libera, simplemente es un hecho. Nunca más vas a ser esclavo del pecado. No importa cómo sea que te llegue la tentación. Cuando tú decides conocer más a Jesús, entonces recibes una nueva vida y encuentras una nueva libertad en Cristo. Pero tiene que ser verdadera. Lo primero que tienes que hacer es reconocer ese hábito que te aqueja como pecado, arrepintiéndote y confesándonos. Y sobre todo, abandonando esa práctica, mi querido hermanito, mi querida hermanita. Orar es parte importante de lo que tenemos que hacer. Jesús siempre nos va a escuchar, el Padre siempre nos va a escuchar y siempre va a atender a su Hijo que clama por ayuda. Sobre todo cuando esa ayuda que pedimos es para tratar de abandonar el pecado. Porque cuando conocemos a Jesús, nuestro rostro también se limpia, pero Él también empieza a conocernos a nosotros. Abrir las puertas es importante, porque el caballero que es nuestro Padre no entra rompiendo barreras, no entra partiendo puertas en nuestra alma, sino que Él espera ser invitado para entrar en nuestra alma, darnos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo comience una labor extraordinaria que es la de limpiarnos. Siempre conversar con nuestros hermanos es muy bueno, así que conversa con hermanos que te ayuden a descubrir y a ver cómo son las formas en que Dios se demuestra para ayudarnos a limpiar nuestros pecados de nosotros mismos. Es la mejor forma de regresar a la vía correcta. Oramos por ello. Padre mío, quiero ser libre de todo lo que me aprisiona. Señor, aléjame del pecado, de mis malas costumbres, de los vicios. Señor, ayúdame a vencer las cadenas del pecado para que yo pueda experimentar una nueva vida en ti, Señor, y saber lo que es el gozo tremendo de conocerte, Padre, y pueda recibir yo así la auténtica libertad. Rompe estas cadenas, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén.